En la Procuraduría General de Justicia del Estado, ninguna denuncia por desaparición de personas no pasa por alto ni se minimiza, asevera el titular de la dependencia, Luis Ángel Bravo Contreras. Entrevistado antes de la inauguración del libramiento vial de Coatepec, afirmó que desde que llegó a la dependencia, todo se ha atendido y se le ha dado seguimiento, incluso afirmó que en algunos casos él ha fungido como fiscal especial. Yo mismo personalmente soy su agente del Ministerio Público y todos los directores de las áreas de la Procuraduría tienen una reunión en lo personal por cada asunto. Dígase con la fiscal de personas desaparecidas, dígase con el director de la policía, si es algo que tenga relación con alguna cuestión delictiva, dígase secuestro o algo así, está el jefe de la UEX y todos los asuntos están caminando. A lo mejor a la persona, a alguna persona de ellas no les ha tocado el rol que el mismo colectivo por la paz genera y bueno, lamentablemente pues sí dependemos de una agenda para poder platicar con ellos, pero yo mismo personalmente he estado atendiendo como su fiscal a las personas agraviadas por un hecho. Víctor Loque, cuando se presenta la denuncia por desaparición de una persona, de inmediato se procede como lo marca la ley en esas situaciones para lograr su ubicación y se activan los protocolos que están diseñados para esos casos específicos. Javier Salas Hernández, más noticias. 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 Gracias.